Hola, este capítulo es el capítulo de la orientación de pantalla. En este capítulo, que es en este caso el número 29, vamos a conocer cómo hacer que una activity se mantenga en cierta posición y tiene muchos casos. Más adelante vamos a hablar sobre algunos ejercicios en específico, en donde lo necesitamos, donde se recomienda, en donde se tiene que hacer. Por ahora nos vamos a entrar para el que quiere simplemente saber cómo se hace. En Android tenemos dos tipos de ventanas, o vamos a ponerle dos tipos de orientaciones. Que si nos vamos a una ventana gráfica, vamos a el layout, por ejemplo. Por ejemplo, esta que estamos viendo en diseño, este es Portrait, que es vertical. Y la podemos cambiar a Landscape. De hecho, aquí está el botón, aquí lo dice Portrait, Landscape. Podemos utilizar cualquiera de estas dos para ver cómo se ve. Entonces seleccionamos, la cambiamos y listo. La regresamos a Portrait y ya está. En teoría nuestro teléfono, cuando lo movemos, solito hace el cambio. En realidad se crea y se destruye y se crea la Activity de nuevo. Y se acomoda, como Dios le da a entender. Ahora, esta parte a veces necesitamos que simplemente no cambie. O sea, que no se vuelva a horizontal o vertical. Para que hagamos eso, lo que tenemos que hacer es indicarlo en el archivo Manifest, que lo vamos a encontrar aquí arriba. Yo ya lo tengo aquí abierto, que es este archivo Manifest. Es el mismo que hemos estado usando a lo largo del proyecto. O también aquí adentro del directorio app. Cuando lo tienen estirado, les aparece arriba. Yo aquí lo tengo, digamos, este encogido. Lo voy a estirar todo para encontrarlo. Y lo vamos a trabajar. Aquí está, en el directorio sets, main. Aquí está, el archivo Manifest, que es este. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dentro de nuestro archivo Manifest vamos a encontrar las Activity, o sea, las ventanas. Y para que nuestra ventana 1, nuestra ventana 2 y nuestra ventana 3, las tres lo tengan, la recomendación sería lo siguiente. En cada una de estas Activity, por ejemplo, aquí solamente lo voy a hacer en una, porque ahí es donde me interesa. Yo lo que le voy a decir es, ¿sabes qué? Vamos a cambiar las cosas. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Bueno, de la siguiente manera, vamos a encontrar una opción que se llama Screen Orientation, que nosotros le podemos poner todos estos valores. Aquí está Landscape y aquí está Portrait. Entonces, ponemos Portrait y listo. Ya tenemos nuestra aplicación siempre horizontal. De hecho, va a pasar algo curioso. Les voy a compartir. Si nos vamos aquí, vean. En realidad, está como el Portrait. O sea, no está como Landscape. Ok, está bien. No pasa nada. Es lo que queríamos. Y yo voy a cambiar esto a Landscape. Cuando yo lo cambio y me regreso aquí. Bueno, déjenmelo. Lo guardamos. Me regreso aquí. Esto que estoy viendo yo es la misma vista. No pasa nada. ¿Vale? No se preocupen. Voy a cerrar esto. De verdad. O sea, todo está funcionando. No debemos tener ningún problema. Me regreso al Manifest. Vemos que esto esté bien. Y ahora voy a abrir de nuevo el directorio resource. Solamente quiero... Bueno, quiero que nos demos cuenta de algo que no pasó. ¿Vale? Lo abrimos. Y ahí está. Sigue funcionando. ¿Qué sucede con esto? Lo importante... O sea, esta vista es como la estamos viendo ahorita. No pasa absolutamente nada. Pero sí pasa que en el Manifest necesitamos agregar una línea de código que es la siguiente. Que es el config... Esa. Change. Este config change lo que va a hacer es permitirme agregar algunos atributos. Dentro de esos atributos yo voy a agregar orientación. Y vamos a agregar colocando un pipe en medio. Un keyboard hidden. 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 Ahí está. Vamos a guardar. ¿Qué sucede con esto? Vale. Esta ventana... Cuando nosotros hacemos el cambio... En realidad sucede un problema. Las ventanas se crean y se destruyen. Entonces... Esta instrucción lo que hace... Que esa es la pregunta que muchas personas hacen. Esta... Esta instrucción... ¿Qué es lo que está haciendo? El config change lo que le estamos diciendo es... Oye... Tú no te preocupes por los cambios Android. Yo los voy a hacer. O sea... La actividad los va a hacer. Nosotros lo vamos a manejar de cuenta propia. O sea... No te preocupes por eso. Porque vamos a encontrar muchos casos en los que... El teléfono, el fabricante, el Samsung, Xperia... A veces hacen cambios porque les vale un pepino lo que diga yo. Lo que diga el desarrollador. Entonces nosotros con esto le estamos diciendo a Android... No. Que no te valga un pepino. Te lo estoy diciendo yo. Entonces al colocar esto... El orientation y todo esto... Nosotros estamos asumiendo la responsabilidad 100% de la orientación de la pantalla. Esta no va a cambiar por obra de nadie. Entonces ahí estamos asumiendo el cargo. Y así es como nuestra aplicación o nuestra Activity se va a ver por defecto de forma horizontal. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno... Vamos a la parte de código. Vamos a ejecutar esto. Vamos a esperar que me pregunte lo del emulador. Ahí está. Le damos OK. Abrimos el emulador. Y vamos a esperar el resultado. Vamos a poder ver lo siguiente. Vamos a esperar. Ahí está. Ya abre. Vemos. Ahí está. Yo le dije siempre va a ser Linescam. Entonces tú obligas al usuario a usarlo de forma horizontal. O que se quiera, digamos, torcer el cuello. Pues allá él. Entonces vemos que así lo respeta. No hay ningún problema. El teléfono está horizontal. Pero se, digo, vertical. Pero se muestra la Activity de forma horizontal. Y bueno, esto es así como lo pondríamos a hacer. Obviamente hay que trabajarlo con cada actividad. Hay también formas de hacerlo desde el código. Hay varias formas. No es la única. Existen diferentes. Más adelante igual puedo a lo mejor explicar cómo se haría en código esto. Este capítulo habló sobre eso. Sobre el Portrait y el Landscape.